Bueno, nosotros estamos aproximadamente en un 30% del total de las fuerzas federales en todo el país ya vacunadas. En el AMBA, donde tenemos, como ustedes saben, una cantidad importante de personal afectado a los controles, hemos priorizado la vacunación, ahí ya estamos casi alcanzando el 50% del total de esos 11.500 efectivos que están controlando en los 75 accesos. Y tenemos ya la posibilidad de vacunar con las dosis 15.000 que vos mencionabas de AstraZeneca que ya entraron esta semana, en las próximas dos semanas, o sea, este y dos más, a la totalidad del personal de las fuerzas federales en todo el país. Así que estamos, la verdad, muy contentos porque para nosotros es prioritario poder vacunar al personal. Atravesamos las mismas circunstancias de escasez que atraviesa el resto de la población. Pero bueno, ya estamos en condiciones en tres semanas de completar el proceso de vacunación. Inclusive de las personas que están hoy dispendiadas, dispensadas, perdón, en sus casas porque tienen comorbilidades. Así que llegaremos ellos también. Después del fin de semana largo, hoy de alguna manera se puso más a prueba día hábil estas restricciones. ¿Se vio algún colapso en los accesos? ¿Qué balance, qué primer balance hace de los operativos? Bueno, los cuatro días de feriados, la verdad que hubo escasísima circulación. Osciló entre un 66% menos hasta un 73% menos. Hasta el día de ayer, ayer el viaje de Hudson y el resto de los accesos, la verdad que no había casi vehículos transitando. Hoy, por supuesto, hay mayor concentración de personas que aparentemente son esenciales y que están queriendo llegar a la ciudad, o han querido llegar a la ciudad de Buenos Aires para poder realizar su tarea. ¿Estaron irregularidades? ¿En qué medida? Nosotros todavía no tenemos los datos del día de hoy. Hoy veremos al final del día, estos cuatro días que pasaron, la verdad que ha habido un poco más, por supuesto, de infractores o imputados o secuestros de vehículos que en las semanas previas con los otros decretos. Hoy veremos al final del día cuál es el balance de imputados, infractores y vehículos secuestrados, y también los ajustes que haya que hacer en los controles para mejorar la circulación. Le paso un retorno, así puede escucharlos, ya los escucha la ministra. Ministra, gracias por atendernos. Las personas que no estén habilitadas para entrar o que estén volviendo de algún viaje y no lo tengan justificado, entonces, ¿en qué situación quedan? Bueno, como he venido diciendo, la gente no puede volver sin tener alguna infracción. Y esto es variable porque quien define cuál es la sanción no es el policía o el gendarme, sino es el juzgado que interviene. Y los juzgados tienen criterios distintos. En algunos casos se labra un acta de infracción y en otros casos se inicia una causa penal y en otros se secuestra el vehículo. Y eso, lo que quiero decir es que es variable y depende del lugar en el cual se efectúa el control y quién es el juez de turno. En cualquier caso, quienes estén volviendo de un lugar que no es su domicilio y yendo a trabajar a un centro esenciales, no van a poder volver sin ser infraccionados. Ese es el punto que quería un poco destacar. ¿Hay algún estimativo, Ministra, de qué cantidad de gente se fue el fin de semana largo? Por lo que vimos el día de ayer y los días pasados, inclusive por el análisis de datos objetivos del viernes, no se fue mucha gente. Dio esa impresión el viernes, ustedes recordarán la congestión que hubo entre las 5 y media y 7, 7 y media de la tarde. Había lluvia y mucha gente, estimamos, que estaba queriendo salir a la misma hora de la ciudad. Los datos que nos dio el Ministerio de Obras Públicas, que es quien tiene las concesiones de las autopistas y la provincia, lo que nos muestran es que hubo un 2% más de vehículos que salieron el viernes con dirección al acceso este y un 4% más que salió por el peaje de Hudson, es decir, por la autopista Buenos Aires-La Plata, hacia lo que podría ser la costa atlántica. Pero eso es poco, para decirlo rápidamente, es poco y sintéticamente, en todo lo que son las autopistas del norte bajó la cantidad de vehículos el viernes y el sábado cayó el 66% la circulación, con lo cual realmente se ha ido poca gente, al menos el viernes se ha ido poca gente y el jueves. Y por lo que vimos ayer, insisto, la verdad es que no volvió nadie. Ayer Hudson estaba como un día domingo a las 2 de la tarde. Ministra, Adrián Ventura, buenos días. Le quiero hacer una pregunta muy práctica. El decreto de necesidad de urgencia comenzó a regir el sábado, pero quien se fue, por ejemplo, días antes, el martes, miércoles, jueves, que se fue al interior del país conduciendo, saca un permiso para regresar a Buenos Aires, un permiso de viaje y puede entrar sin que lo infraccionen. ¿Cómo hacen ustedes para distinguir a esa persona que se fue antes del viernes y la que se fue el viernes o el sábado con un permiso de infracción? Porque cuando yo saco el permiso de ida para irme, no tiene día y hora. Entonces, cuando reingreso, muestro ese permiso, ¿cómo un juez me va a infraccionar si tengo un permiso? ¿Se entiende la pregunta? No va a poder infraccionarme nunca el juez. Bueno, si es así, tiene suerte. Lo que me parece que hay que tener claro es que la persona que se fue al interior, habiendo sacado un permiso que lo habilitaba, sacó un permiso por alguna razón de fuerza mayor. Y eso lo justifica. El problema es la gente que se fue y no tiene ninguna razón para explicar o ninguna justificación que permita explicar por qué estaba, no sé, para dar un ejemplo, en azul, y es esencial y tiene que trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, si esa persona se fue a azul y pidió un permiso por una razón de fuerza mayor y tiene constancia de... Lo que pasa es que si se fue antes del viernes... Perdón, perdón, de atención de una persona enferma. O se fue, como ustedes decían, unos días antes y antes del conocimiento del DNU. Bueno, por supuesto que esas son todas excepciones que la policía, la gendarmería, escucha, trata de entender su lógica y en ese caso el juzgado también. Quiero decir, nosotros no tenemos ninguna intención de castigar a quien no merece ser castigado, ni sancionar o iniciar una posible sanción de quien no debe ser sancionado. El objetivo central es que la gente se quede en su casa, solo se mueva para ir a trabajar y nos cuidemos entre todos y todas. ¿Pederick, hubo aprendidos? No, no hubo personas detenidas, no al menos de nuestros controles. Hubo sí vehículos secuestrados, estamos más o menos en unos 160 desde el inicio de esta serie de decretos desde el 9 de abril y llevamos ya 6.200 personas que han sido o bien infractoras o bien imputadas. Bueno, yo le quería hacer una preguntita más porque durante todo el fin de semana se levantó polémica con el tema de los barrios y los countries, los barrios cerrados y los countries, respecto de quién tiene el contralor de quienes pudieran entrar a hacer visitas sociales o lo que fuere a esos lugares. ¿Cómo funciona allí? Bueno, lo que pasa es que eso ya es jurisdicción de las policías de las provincias o de los municipios y sabemos que ahí hay una tensión, porque generalmente, generalmente no, siempre, esos countries tienen seguridad privada y a veces creen que están por encima o al margen de la seguridad y la ley pública. Así que la verdad es que los que tienen la jurisdicción ahí y deberían tenerla es la policía de la provincia o bien los municipios a los cuales corresponde cada uno de esos countries. Ellos sí tienen la posibilidad.